Vive el deporte. En Vive Radio Soria, con Alfonso Blasco y Sergio Recio. En Vive Radio Soria, con Alfonso Blasco y Sergio Recio, con Alfonso Blasco y Sergio Recio. Yo cada vez que veo la última jugada... No la veas. No, ya. Lo tienes fácil. Me la pusiste ayer 12 veces. No, 12 no. Fueron 8 o 9. Te hacen pocas. Pero porque va con la repetición, va en cámara lenta, va tratada, hay que verla. Ya. Bueno, es la jugada que cambiaría todo, ¿no? Madre mía. Tanto. En una milésima de segundo, en un centímetro o en cinco centímetros o en una decisión... No sé. No sé. ¿Cómo puede cambiar todo, eh? ¿Cómo cambia la vida por un milímetro, verdad? Pues así es. Y al final... El resumen es ese. Que si se jugaba dentro, el Numancia sería el equipo de primera federación. Luego hay un análisis mucho más profundo de qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. Pero bueno, el Numancia estuvo peleando por el ascenso hasta el último minuto, lógicamente, como pudimos comprobar. Y al final se lo llevó el Jeklano. Pero bueno, a partir de ahí, hay que ver qué ha fallado, ¿no? Pues hombre, sí. Y sobre todo porque ya no hay vuelta atrás. Pero sí, mucho camino que hay que recorrer hacia adelante. Y dentro de todo ese camino que hay que recorrer hacia adelante, pues saber en lo que se ha fallado o lo que se puede mejorar, será lo que te haga al año que viene tener otro cuerpo, otra cara y otra alegría en fechas como esta. Bueno, y comenzamos con el rumore, rumore, ¿no? Ah, pensé que ibas a comenzar por Mbappé, porque ese rumore ya ha llegado a su fin. Fíjate, siete años, ¿eh? Desde la primera vez que se especuló con que Mbappé vaya al Madrid. Fíjate las vueltas que puede dar, ¿eh? Un jugador. Siete años, ¿eh? Madre mía. Siete años. Y creo que ha llegado al Madrid en el momento en el que menos ilusión le ha hecho al madridismo. Total. Como madridista que soy, te lo digo, ¿eh? No, no, total, total. Ha venido muy bien, maravilloso, porque completas una plantilla de, vamos, que puede marcar una época, pero bueno, pues ya está. A ver, ahora es él el que necesita adaptarse al Madrid, ¿no? Y no al revés. Total. Y además es que el madridista ahora mismo, es que no sé, con el equipo que tiene, con la gente joven, etcétera, etcétera, no lo sé. De hecho, la mayor esperanza del antimadridismo, todo el mundo dice, ese teoreo tiene que reventar, hay demasiado gallo. Y bueno, pues si ese es el mayor problema, pues no va mal la cosa, ¿no? Mucho gallo en el mismo corral, ¿no? Bueno, ya había mucho, yo creo. Pero es que ya hay un gallo que se llama Carlo Ancelotti, que, por tanto, es la figura de un entrenador que yo creo que controla todo eso. Ahora dice, Tomás, no me sabéis que aún recuerdas Sergio Ramos rematando de cabeza. Fue también un centímetro. Exactamente. Pues fíjate. Por eso no llegó Courtois, por un centímetro, porque se estiró muy bien y no pudo llegar a esa bola de Ramos un rematazo. Es que es así. Penalti de Cristiano, también contra el Atlético, que ha dado el Champions. Un gol de Rodrigo de cabeza en el minuto 93. Eso es el fútbol. Contra el City. Ahora, lo de Mustafá en esa jugada, yo ayer lo hablaba con Luis, con el de prensa del Numancia, eso es el destino. O sea, si en la última jugada del último partido de la final del playoff te sirve un gol, lo tienes ahí y tú eso lo haces 100 veces y 99 ese balón entra. Yo creo que Lebot, ese disparo de Alayeto, coge un poquito de elevación, le da en la punta de la bota entre el taco y lo que es en el borde de la bota y hace que rebote hacia la derecha. Es la única explicación que le doy a esa jugada. Sí, si buscas la explicación física, pues seguramente sea esa, pero que es que de 100 veces 99 ese balón entra. Sí, pero bueno, creo que tenemos jugadas de ese tipo en muchos partidos importantes, ahora le ha tocado a Numancia. Ya, y a pobre Musta. Y a pobre Musta que lo estará pasando mal y soñará él, él sí que soñará con la jugada una y otra vez. Pero bueno, entrando en realidades, ayer estuvimos con Alejandro Huerta en la jornada. Cierto, lo estuve viendo y también lo vió mucha gente que también la comentó en redes sociales y precisamente, bueno, pues por ahí si quieres podemos empezar. Sí, porque en realidad de poner la entrevista al completo, porque hubo cosas más interesantes y otras que es verdad que Alex Huerta toreó bastante bien ciertos temas e intentó salir del paso, porque lógicamente no dirá complicado para el club. Y claro, el me voy a morder la lengua de Javi Moreno. Dio mucho que pensar. Dio mucho que pensar, bueno, pues este es el extracto de la entrevista en el que Alejandro Huerta hablaba de Javi Moreno, de lo que piensa de ello, de su relación con él y del rumore, rumore. ¿Ha habido la unión suficiente en todos los estamentos del club para llevar a cabo este ascenso? Sí, sí. Desde luego que cualquier temporada genera un desgaste y más en un club como este, en el cual todos los que estamos dentro tenemos que ser conscientes de la presión que hay. Es un club con 23 años en el fútbol profesional, muy recientes, un club con una estructura profesional a nivel de recursos, a nivel de infraestructuras, con una exigencia de una afición a la que queremos premiar por todos los medios. Y eso te lleva a que hay momentos de tensión, pero lo normal dentro de un grupo humano que trabaja, pero alineados todos con el mismo objetivo. Te lo preguntaba, Alex, porque en las declaraciones de las últimas semanas de Javi Moreno, incluso en la rueda de prensa de ayer, cuando agradece y habla, en ningún momento nombra a la directiva. Y es algo que nos ha llamado mucho la atención. Bueno, es normal, pero eso habría que preguntarle a él sus motivos. Desde luego que cualquier relación, yo la relación que he tenido con Javi Moreno me considero también entrenador, la misma que he podido tener con cualquier director deportivo cuando yo estaba en el otro lado. Al final tenemos que entender que el planteamiento de un entrenador es el corto plazo y el de un director deportivo o el de una comisión deportiva, el del club es más a medio plazo. Dentro de que ha habido momentos, desde luego, de tensión. Javi tiene su personalidad, yo tengo la mía. Lo que a mí me afecta es que si no que yo pueda hablar, pero todo es de un respeto y desde ir alineados con un objetivo que es ir al descender. O sea, yo entiendo que cuando hay determinadas declaraciones o la parte final puede llevar a generar alguna duda, pero eso lo tendría que aclarar él. Es que cuando dicen, me mordo la lengua es porque todos suponemos que algo ha pasado. Bueno, yo seguramente en caliente, yo también podría, si me ponen un micrófono ayer, yo también podría decir que me mordo la lengua. Pero al final creo que las declaraciones, y un entrenador las hace en caliente, porque ese es su papel y yo lo entiendo. Muchas veces las hace desde lo emocional. Y yo creo que, por ejemplo, en mi caso hay que hacerlas más desde lo racional, ya con un día, transcurriendo un tiempo. Y bueno, ya digo que él se manifestó y si acaso las explicaciones en ese sentido las tendrá que dar él. Yo digo que la relación, más allá de que haya habido momentos y que haya un desgaste de la temporada, pero como cualquier temporada, porque llevo mucho tiempo el fútbol, no creo que haya supuesto ningún inconveniente. ¿Sabíais que iba a anunciar que se marchaba? Bueno, directamente no sabemos el momento elegido. Ya digo que al final es una rueda de prensa en que cada uno, a título particular, decide. Podemos tener alguna, bueno, no sospecha de lo que iba a pasar. Al final nosotros queríamos valorar si se cumplía el objetivo para poder hablar o valorar la situación del entrenador. Al final él es libre de comunicarlo, lo quiso hacer así, me parece correcto después del partido, para que no se distrajese tampoco a los jugadores, ni que nos alejásemos de lo que era importante, que era competir y eliminar a Lleclano. Así que bueno, yo es lo que puedo decir. ¿Era una opción seguir con Javi Moreno, teniendo en cuenta que os enteráis ayer mismo de que él decide cambiar? Ya digo que en función de cuándo acabase la temporada, si se cumplieron los objetivos, ha sido nuestro entrenador. Nosotros hemos estado con él en todo momento y desde luego que era una opción. Pues eso era lo que decía. ¿Qué te parece? Pues a ver, no hay nada nuevo, no hay nada aclaratorio, tampoco al 100%. Así que podemos leer un poco entre líneas. Yo tengo una frase que es que, dentro de que no confirma ni desmiente la mala relación, sí que dice que a pesar de todo no ha supuesto ningún inconveniente para el funcionamiento diario. Yo creo que está reconociendo entre líneas que Javi Moreno y Alex Huerta no estaban bien. Sí. Yo también lo puedo intuir por ahí, por eso digo lo de leer entre líneas. Y sobre todo, si es verdad que ha habido una comunicación fluida en el día a día y que todo iba de una forma normal, dentro de que no tienen por qué ser amigos, porque no tiene nada que ver una relación laboral con una relación de amistad, que la directiva y Alex Huerta, como director deportivo y principal responsable de la parcela, no supiese que Javi Moreno iba a anunciar su marcha, indica que evidentemente las relaciones no eran fluidas. ¿Pero tú crees que no lo sabía? Él dice que no. Yo me tengo que creer lo que una persona me dice. Yo puedo suponer lo que podría sospechar, que también dice que podría sospecharlo, pero Javi Moreno no comunicó al club que el domingo, al acabar el partido de Clano, iba a comunicar que se iba. Se supone. Se supone. Salvo que alguien me lo desmienta, yo empiezo a quedar con la declaración oficial. No, 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 por supuesto que sí, que sí, que sí, que sí. Quiero decir que tengo ahí un director deportivo que a la cara me dice eso. Total. Entonces yo tengo que creerlo. No, no, obvio, no, no. Y yo también, y yo también. Lo que pasa que, bueno, no sé. ¿Cómo se define esto? ¿Secretavoces? Sí, hombre, había dejado píldoras. Pero a lo mejor yo me atrevería a pensar que, bueno, oye, que sepáis que pase lo que pase el día de Jeklano, yo voy a comunicar que me voy. Sí. Al club. Sí. Pero parece ser que no fue así. Pues la lío con la pregunta. Y eso choca mucho. Y eso choca mucho. Yo creo que igual lo hubiese dicho igual. Sí, sí, pero quiero decir, puedes decirlo igual y puedes avisar al club antes. Sí, sí, sí. A eso voy a decir. O prefiero no avisar y decirlo porque te ha salido espontáneamente. Quiero decir que sí, que decirlo lo puedes decir igual si no me meto en eso. Y decirlo después del Jeklano le honra porque ya ha acabado, pues ya lo digo. Pero sí, sí, pero que el club no lo sabía. Mira, ¿llegó antes Javi Moreno que Alex Huerta llegaron a la vez? Llegaron a la vez. Lo que pasa es que lo de Javi Moreno todos lo sospechábamos. Nosotros teníamos la información. Sí. Pero la información que manejábamos es que la idea era traer al director deportivo de Altarazona también. Exacto. Si era eso lo que me preguntabas. Sí. Y por sorpresa, porque fue una sorpresa, se anunció a Alex Huerta como director deportivo. Sí. Todos suponemos que por una negativa del director deportivo del Altarazona. Pero no lo sabemos. No, no, saberlo no lo sabemos. Porque se supone que venían de la mano. ¿Michel Sanz se llamaba? Exacto, sí, señor. ¿Michel Sanz? Y todos suponíamos que es por una negativa del Altarazona, o de Michel Sanz. Pues mira, ahí hay dos opciones. Una, que sea por una negativa, como dices tú, del Altarazona. Dos, que sea por una negativa de Michel. Tres, que sea porque el Numancia no quiso esperar 15 días más. Entonces, bueno, ahí ya dentro de las tres opciones que cada uno... ¿Por qué 15 días? ...coja o escoja la que quiera. Pues porque si mal no recuerdo, y según las informaciones que manejábamos nosotros en ese momento, Michel se acababa de casar y creo que estaba de viaje de novios. ¿Y eso llega a cambiar una decisión como la de contratar a un director deportivo? Depende. Igual si a alguien le entran las prisas, porque hay que empezar a hacer el equipo, o porque tienes fichajes, o alguien visto, o alguien medio cerrado tal, pues cambia, pero no lo tengo ni idea, no lo sé. No lo sé, sinceramente, eso ya sí que no lo sé. Que es especulación todo lo que estamos hablando. Por eso, por eso digo rumores, rumores, por eso es la canción. No, no, pues súbela, rumores. Estamos aquí puesta. Bueno, Javi Moreno por un lado, jugadores y plantilla por otro. Desde una sorpresa como la de Tamayo comunicando que se marchaba antes del partido de Cáceres, hasta la renovación de Bonilla, hasta esa especulación de que 8 o 10 jugadores podrían estar renovados, pero dependiendo de si están en primera o en segunda federación. Bueno, pues este es el extracto de la entrevista hablando de la plantilla de Alejandro Huerta. No era la única salida que se anunciaba. Tamayo, antes del partido ante Cáceres, también anunciaba que no seguiría. En un manzo te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Sabíais que el capitán que Tamayo tenía eso en mente o también os enteráis de esa manera? Bueno, nos enteramos de esa manera. Ya había hablado con Tamayo y hablé posteriormente. Él me explicó, es lícito. Ya digo que al final son decisiones que toma una persona que acaba un contrato y que no quiere negociar o ampliar el vínculo contractual es respetable. Yo creo que Tamayo, después de cuatro años siempre al servicio del club, con un comportamiento intachable, era libre de elegir el momento y el medio para hacerlo. En ese sentido, él me explicó por qué, yo lo entendí y nada que reprochar. Imagino que a ti te gustaría que todas esas cosas se tomasen, quizás, primero en privado de comunicarse a través del club, cuando se han utilizado esas salidas de forma personal, ¿no? Sí, pero ya digo que el fútbol precisamente lo bueno que tiene es eso, que está compuesto por personas, cada una tenemos nuestros momentos, es muy difícil que en un colectivo todos actúen de la manera que a mí me gustaría. Entonces, yo dentro de que las cosas se hagan del respeto, de una lógica y de entender para todos, que es muy importante, que el club está por encima de todo y por encima de todos, cuando todos entendamos que el Numancia es lo principal, y yo creo que tanto Tamayo como Javi lo entienden y son gente a la que no se les puede poner en duda su nomantinismo, pues bueno, yo dentro de que se cumpla con eso, el resto es respetable. Oye, también ha dicho Bonilla y ha roto también el protocolo, pero al revés, para decir que se queda, ¿no? También esa buena noticia de que Javier Bonilla se quede, ya habla de que hay trabajo ya de cara a la próxima temporada, que está hecho, digamos, entre comillas. Sí, 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 Javi Bonilla lo mismo, cuando hablamos con la pasatemporada, queríamos que fuese una piedra del proyecto y es un proyecto que sigue vigente, el club tiene que estar más arriba y sea como sea pondremos los medios para volver y que esté Javier Bonilla con nosotros, desde luego es una buena noticia. Desde los medios nos consta que 8, 9 y 10 jugadores podrían tener la palabra de la renovación, no sé si eso es así y si condiciona el hecho de no haber subido a Primera Federación muchas de esas renovaciones. Bueno, se ha hablado, lógicamente, a lo largo de la temporada, a la hora de tratar la continuidad de un jugador hay que tratar el momento, porque hay momentos en que hay más facilidad o hay un momento en que es factible por las dos partes y en este caso hay unos jugadores que en un contexto, porque hemos trabajado, al final creo que era de responsabilidad trabajar en los dos contextos, en Primera y en Segunda Ref, había unos jugadores renovados en un contexto, otros en otro, otros en ambos y no es ese el número exacto de jugadores que ahora mismo tienen contrato, en los próximos días desde el club se dará una nota con toda la información y también se van a establecer contactos con jugadores que creo que pueden continuar con nosotros. ¿Podemos tener tranquilidad? Mira, hablábamos ahora en la tertulia, al final no sé si has podido escucharlo, del hecho de que se echa menos que cada año hay que cambiar a tantos jugadores. ¿Se puede asegurar una estructura y una base este año de Numancia de cara a la próxima temporada? Sí, sí, sí. Sí, de hecho es en lo que hemos trabajado, en intentar que haya jugadores que den esa estabilidad, independientemente de la categoría o las circunstancias y creo que de momento lo hemos conseguido, ya digo, daremos más información. Es cierto que el hecho de no estar en Primera Red seguramente trastoca algunas continuidades, pero vamos a trabajar para intentar que haya más jugadores. Yo sí que creo que va a haber una base importante de jugadores que, que bueno, creo que pueden ser interesantes para que si no ha sido este año, sea el próximo, nos ayuden a ascender y que a buen seguro en los próximos días vais a tener información de que ya hay algunos efectivos y posiblemente podremos anunciar algunos otros. ¿Cuándo se va a reunir el club con los jugadores? ¿Qué jugadores se van a quedar? ¿De qué depende? ¿Del interés del club, del interés de los jugadores, de ambas partes? ¿Cuáles tienen cláusuras? ¿Cuáles no? Bueno, pues te puedo decir, Sergio, que mañana se va a reunir el club con los jugadores. Mañana pasarán uno por uno por las oficinas en ese cónclave habitual, imagino, de desfile de jugadores y veremos quién se queda, quién se va y quién... Y quién continúa y quién, ¿no? Sí, es que es complicado. No, claro que es complicado, pero... Sí, había al menos dos jugadores que tenían cláusulas de Primera Federación y que ahora tienen la libertad de no renovar. Claro. Sí. Y había... Es decir, que están renovados, pero ahora no lo están. Claro. Para que me entienda la gente. Si es que... Y hay otros siete, ocho, que se supone que van a renovar. Exacto. Porque hay un acuerdo. O un preacuerdo. Acuerdo verbal, quiero decir, hay un acuerdo. Vale. No hay nada firmado, si es a lo que te refieres. No, 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 no. Exactamente. Por eso no puedes llamarlo preacuerdo, puedes llamar un pacto de caballeros. Que hasta donde sabemos, es donde podemos decir, se debió hablar con ellos ya en Navidad. Exactamente. Fue a partir de Navidad, lo confirmó a Les Vuelta en la jornada, que es cuando empezaron a tener las conversaciones. Exacto. Algo que para mí me parece contraproducente, pero bueno. Eso yo ahí ya no me voy a meter en lo que pueda ser o no. Entonces, bueno, yo cuando dije, está más cercano a diez que a ocho, dice, bueno, será algo menos de lo que pensábamos. Eso sí lo dijo Alejandro. Yo prefiero, sí, sí, yo prefiero, a ver, prefiero. O sea, es que tú date cuenta. Vamos a ver. Si tenemos una plantilla en la que si yo digo ocho y me dicen van a ser menos, ¿qué estamos hablando? ¿Seis? ¿Se van a quedar seis jugadores? O siete. Cinco o seis o siete. Pero a lo mejor mañana hay cuatro más que dicen que sí. ¿O no? No lo sé. Porque mala pinta. Yo sé que hay también, me consta, ciertos jugadores jóvenes que a lo mejor no han tenido tantas oportunidades que el hecho de que el equipo se quede en Segunda Federación hace que se les abra la puerta del club de nuevo. Ya. Cuando podrían estar fuera, ¿no? Puede que no sean los nombres que imaginamos, pero también están ahí. Entonces, vamos a ver. Álex continuará como director deportivo. Pues vamos a escuchar la parte en la que habla de la presidencia, de su relación con la presidencia, de los dueños y de su perspectiva personal de cara a la próxima temporada. Me alegra que me hagan esa pregunta. Santiago Morales estuvo en ese partido en Yecla. ¿Qué habéis podido hablar con el presidente una vez ya terminado todo esto? Bueno, lógicamente, igual que todos estaban afectados por la no consecución del objetivo, pero siempre nos han transmitido la continuidad en el apoyo al proyecto, en que van a seguir en la misma línea. Nosotros, al menos en esta metapa como director deportivo, siempre se ha mostrado ese apoyo desde tanto Santiago como desde la propiedad y nos transmitieron tranquilidad. Ahora, pues lógicamente, también desde la propiedad se tiene que hacer un análisis, como es normal, como hacemos desde la dirección deportiva, como se hace desde la dirección general y desde todos los estamentos del club. Pero ya digo, alineados en tranquilidad, en que va a haber otro proyecto ambicioso para tratar de ascender y esa es la línea en la que estamos. Sigue echando a la afición en falta presencia de los propietarios en Soria, más presencia. Bueno, eso no me compete decirlo a mí. Al final, que hay una parte directiva, es un club muy jerarquizado, hay una dirección general, cada uno tiene sus estamentos. Hemos tenido y tenemos periódicamente la presencia del presidente, videoconferencias también permanentes, semanales. Ya digo, en la parte que a mí me compete como director deportivo sí que tengo esa comunicación. Ya no sé a qué se puede referir. Tiene que haber a la ida y vuelta. Quiero decir, yo propongo, tú propones como director deportivo este jugador, de ahí pasa Eduardo Rubio como director general, habla con Ecuador, Ecuador vuelve y te llega a ti ese corre B y dile, tiene que ser así siempre que se toma una decisión. No sé, lógicamente están informados, pero como cualquier directiva de cualquier club, pero hay autonomía a la vez que hay una supervisión. Pero no, 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 no hay, no es esa serie de filtros, es mucho más rutinario el mismo proceso que puede tener el fichaje en cualquier club. En ese sentido no hay ningún tipo de impedimento o de situación que nos pueda suponer algún inconveniente. Oye, no te he preguntado, porque siempre que hay etapas dramáticas o no descenso, o no descenso, o no descenso, o no descenso, se habla de figura del director deportivo. Me estás hablando como director deportivo de Numancia y va a seguir siendo así, al sindicar todo esto. Yo soy hombre de club, como te he dicho antes, mis intereses no están por encima de los del club. Igual que hace dos temporadas, cuando tuve que dar un paso al lado, después de 13 años en el club, si en algún momento tengo que hacerlo, lo haré. Yo a día de hoy sigo siendo el director deportivo y trabajaré mientras lo siga siendo como lo he hecho el primer día. Con eso no te digo ni una cosa ni otra, porque ya digo, acaba la temporada, todos, y yo tengo mi parte de responsabilidad en la no consecución del objetivo, tenemos que hacer autocrítica, tenemos que ver en lo que nos hemos equivocado, tratar lógicamente con la propiedad y al final veremos dónde estamos cada uno. Pues ha sido claro en este sentido, grandes titulares, grandes exclusivas, Sergio, pero sí que ha sido claro Alex Huerta, que él dice que es un hombre de club, que siempre lo ha sido, que lleva muchos años, que cuando tuvo que dar un paso en el banquillo lo dio, y que ahora en su etapa, en esta nueva etapa, como director deportivo, tres cuartas partes de lo mismo. Sí. Poco que añadir, ¿no? No, poco. No tiene más lectura más allá. Alex va a continuar como director deportivo. Sí. Estoy prácticamente 100% seguro. Si hay algún cambio donde se podría producir, pues sinceramente no tengo ni idea. Ahora, me puedo imaginar que de haberlo quizás se produciría en estamento superior. No sé si la figura del director general o de quién, pero supongo que de haberlo lo habría ahí. Por encima de Alex Huerta solo está Eduardo Rubio. Por eso mismo. Si no lo hay ahí, bueno, hay muchas opciones. También estamos hablando de que la propiedad, como todos sabréis, o todos sabemos... Bueno, no sé si lo sabemos. O no sé si lo sabemos. Porque yo esperaba o un comunicado oficial del club... No va a haberlo. ...o una declaración del presidente. Bueno, comunicado como tal... Quiero decir, la Ocho Soria tiene una entrevista con Alex Huerta a iniciativa de la Ocho Soria. Sí. No hay más. Quiero decir, pero otros años sí que ha habido rueda de prensa posterior del presidente, dirección deportiva... Pero el presidente ahora mismo no está en España. Ya, pero es que tiene que ser ahora. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No, ya, ya, ya. Alex dijo ayer que esta semana conoceremos cosas. Sí, sí, pero claro. Pues esperaremos a... Quiero decir, porque desde la Ocho Soria también nos intentamos poner en contacto con el presidente del Numancia. Sí. Con Santiago Morales, eh. No piensen que es que luego no, contáis... No, no, no. Nos pusimos en contacto con todas las partes. Absolutamente todas. Todas, todas, literal. Desde el club, pues, oye, agradecerle, por supuesto, un día después de todo esto, la disposición de la suerte a venir y someterse a un interrogatorio, porque al final, en un día tan negativo, es un interrogatorio esto, ¿no? Entre otras cosas, y perfecto, pero al final el presidente no obtuvimos respuesta. Pero también nos encantaría saber esa parte, ¿no? Todo eso que Alex Huerta dice que no le compete a él, lógicamente, porque tiene gente por encima, pues nos gustaría poder preguntar a lo mismo a esa gente que está por encima para poder saber en lo que les compete qué va a haber para el próximo año, ¿no? Por desgracia de momento no lo vamos a poder saber. Y no sé si el día de mañana... Pero es que no vamos a San Juan, y a partir de ahí, normalidad y nueva temporada, pretemporada... Ya sabes cómo va la peli en los últimos años, que ha habido meses que nos hemos plantado en julio y aquí no sabíamos absolutamente nada. Claro, entonces... Ni jugadores, ni, bueno, cuando reclamamos aquella liga de 24 ya ni te cuento, porque era el mes de agosto. Eso ya era un despropósito. Era el mes de agosto y aquí no había ni un jugador, o sea... Eso ya era un despropósito. Aquello era tremebundo. Así que, pero bueno, en fin. Pues esto es lo que os podemos contar, ¿no? Es que no queramos contarnos más, es que ahora mismo no podemos. No. Porque realmente no hay nada claro. Es lo que dice Alfonso Blasco. Mañana, según le consta a Alfonso y nos ha dicho ahora, pasarán los jugadores por las oficinas y es cuando cada jugador, pues... Y en conjunto con él, tomarán la decisión de quién sigue y quién no. Así de sencillo. Exacto. O sea, sabemos que Bonilla se queda y que Tamayo se va. Sí, hasta ahora lo que sabemos es eso. Y que Javi Moreno se va. Y que Javi Moreno se va, efectivamente. Más allá de eso, pues no sabemos nada. Y todo lo que podamos saber, pues son, como dice la canción, solo rumore, rumore. Así que mañana yo creo que mañana sabremos algo. No sé si mañana igual es muy precipitado, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que mañana ya... Mañana será día en el que sepamos por lo menos, por lo menos que jugadores han renovado. En otras temporadas, desde este premio hemos conseguido, si las reuniones eran durante la mañana, durante la tarde hemos podido, lo hicimos el año pasado, dar los nombres de los jugadores que continuaban. Vamos a ver si este año también lo podemos hacer, pero bueno, hay que ser respetuosos también con la gente, porque va a haber, no son despidos, pero bueno, habrá gente a la que tenga que decir adiós, son momentos duros para muchos futbolistas, y hay que tener ese respeto también a gente que no va a perder en su puesto de trabajo, ¿no? Porque es así. Entonces hay que tener ese respeto y siempre hay que respetar todo eso. Siempre lo digo, lo digo con los entrenadores, lo digo con todo el mundo, y lo sigo diciendo, aunque a veces eso lleve a críticas de que, bueno, que si no sé qué. Pues sí, es gente que pierde su trabajo, que no gana tanto dinero, tiene unos sueldos normales, estos jugadores de Numanza en Segunda Federación, y hay gente que va a perder esos sueldos. Entonces es importante respetar eso, ¿eh? Pero veremos, veremos a ver. Que nada, Sergio, que gracias, que mañana hay cualquier cosa que vayamos contando, tenéis también más información, o tendréis lógicamente en la 8 Soria, en el informativo a las 2 de la tarde, y nosotros aquí también, si va habiendo novedades, os las vamos contando, independientemente de que sea tiempo de deporte o fuera de ese tiempo de deporte, hasta las 12 de la mañana, luego en los informativos a las 2 y a las 3 de la tarde. ¿Alguna cosa más, Sergio? Sí, nada, ¿cuándo vamos a poder...? ¿Hemos hablado con Mbappé para entrevistar o no? No, de momento no. Mbappé se maneja más o menos además con el castellano, ¿no? Ha aprendido castellano en... Sí, ha tenido 7 años. Tiene castellano con acento argentino, que eso lo aprendes con su profesor o quien lleva sería argentino, imagino, y tiene acento argentino, Mbappé. Pues va a quedar raro eso, ¿no? Griezmann lo tiene también. Bueno, un poco. Claro, el jugador es que tiene acento argentino. Sí, se ha ocurrido ese té. ¿Cuándo le presentan a este señor? No se sabe, ¿no? Dicen que después de la Eurocopa. ¡Moma mía! O sea, bueno, tiene su lógica. Bueno, pues nada, esperemos. La presentación de Kylian Mbappé. Que, Sergio, gracias. Mañana estaremos atentos también, a ver si se va a producir... Seguiremos con todas esas novedades y con los rumores, rumores. Cetelec Seguridad, la única empresa de seguridad soriana para los sorianos, con central receptora de alarmas propia. Protege tu hogar o empresa desde solo 36 euros al mes. Contacta con nosotros en cetelec.es o en el teléfono 975-23-1077. 975-23-1077. Cetelec Seguridad. Más seguro, más económica y más soriana. Yo Sanjuaneo con Taberna Mercedes. Encárganos tu almuerzo y preocúpate solo de disfrutar de balonsadero. Elige uno de nuestros tres packs con tortilla, torreznos, huevos rellenos, librillos de lomo, jamón y queso y a Sanjuanear. Reservas en el 682-658862. También por WhatsApp. Yo Sanjuaneo con Taberna Mercedes. ¿Y tú? Si es de Soria, es torrezno. Y si es torrezno, tiene que sonar así. Llévate la esencia de Soria y todo su sabor como más te guste. En formato y corte tradicional. Torreznos prefritos, listos en 5 minutos. O en láminas ligeras. El formato más vanguardista y elegante. Pero recuerda, solo el auténtico torrezno de Soria lleva la etiqueta de la marca de garantía. Pídelo en tu bar o en tu tienda de alimentación. Elegancia, distinción, profesionalidad. En Barbería Ernesto consigue un look propio y original. Desde el más clásico al más atrevido. Barbería Ernesto, el estilista de moda en el centro de Soria. En calle Instituto. Y ahora también en calle Santa María. Más que un corte, un estilo. Los bibliobuses de la Diputación Provincial de Soria te llevan cultura, fantasía, educación, entretenimiento y todo lo que necesitas en forma de libro hasta tu localidad. Los bibliobuses de la Diputación recorren la provincia de Soria y llegan hasta tu municipio. Descubre todas las rutas en nuestra página web divisoria.es o en tu ayuntamiento. Bibliobus. Aquí te espero mientras vuelves. Diputación Provincial de Soria. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se echaba a un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana Soria al día. Vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias. La actualidad de Soria y provincia a debate. Tenemos un gran problema sobre... La gente no hace nada. Con Iván Juárez. Amigos, muy buenos días como cada miércoles en Soria al día. Soria al día. Vive la actualidad. Vive Soria 92.9 FM. ¿Tú qué radio escuchas? Vive Radio. Vive Radio. Tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay. Vive Radio. Vive Radio. Vive Radio. Vive Radio. Siempre música positiva. La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio. Y tú, ¿quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680 936 898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680 936 898. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina